Música Bueno ya tenemos bien definido lo que es el terreno y la ubicación la ubicación, los linderos del terreno como puedes ver es de forma trapezoidal es un poco irregular el terreno entonces bueno nos va a provocar aquí este ángulo aquí aproximadamente tiene 24 metros de aquí tiene 10 metros y de aquí a aquí tiene aproximadamente 26 metros en diagonal y en esta parte tiene 15 metros igualmente tienes que checar bien los linderos del terreno la forma, los ángulos y ya sobre, en base de eso ya algo muy importante que debes tomar debes tomar la decisión en donde vas a ubicar la construcción si de este lado por qué no aquí o por qué no en esta otra parte y aquí algo muy importante es como puedes ver que la orientación es algo muy importante aquí ahorita lo vamos a checar si tú puedes ver aquí la orientación de este terreno tenemos aquí el oriente aquí el poniente el sur y el norte en este caso la orientación que nos favorece pues es el oriente que es aquí y por tal motivo yo estoy colocando en esta parte la mayor de mis de mis entradas de de luz y y bueno le estoy dando la espalda para crear aquí una pantalla térmica con este muro del sol que es del poniente que es el sol más más dañino y más fuerte entonces ya esta parte es un área de servicio pero voy a tratar de que el sol en las mañanas me dé aquí porque aquí van a estar en planta alta mis recámaras y las voy a tratar de voy a tratar de enfocar aquí lo que es el sol por las mañanas y aquí es un estacionamiento como puedes ver entonces es y ahorita estamos determinando estamos determinando muy bien como vamos a acomodar este tipo de 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 la construcción entonces realmente la vamos a colocar en esta parte esta es el área de construcción con respecto con respecto al terreno si ya habíamos visto por como factor básico y muy importante es la orientación que tenemos aquí entonces esta parte la dejamos libre esta parte para un estacionamiento y ahorita vamos vamos a acercarnos un poquito más para para ver lo que es ya la distribución como puedes ver aquí aquí yo tengo mi estacionamiento mi acceso mi estacionamiento mi acceso mi área de vestíbulo a ver aquí mi área de vestíbulo mi escalera para subir a las recámaras aquí ya tengo una recámara que es un requisito que me pidieron los propietarios con su baño completo aquí un área de sala un área de comedor y un área de cocina no está muy definida porque vamos a dejar un espacio totalmente abierto además aquí va un cancel hacia lo que es la terraza y ya de aquí de la terraza va a haber vista hacia lo que es la alberca y un área recreativa y toda esta área verde de aquí de la cocina pasas al área de lavado y a un patio de servicio este baño es para servicio de del área recreativa entonces como puedes ver así va ahorita este es el avance en la comoda aquí está un acceso peatonal aquí hay estacionamiento sales a la calle y vienes por acá completamente entonces es una idea básica de lo que puedes lograr en el diseño de tu casa lo que no 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 Gracias por ver el video.